Puente a la Salud es presentado por Hospital San José, transformando la salud en Sonora. Adelante con la doctora Lourdes Vega López, ella es odontopediatra del Hospital San José, qué gusto tenerla por acá con este tema interesante, el labio y paladar hendido. ¿Cuál es la causa del labio y paladar hendido? Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. Te agradezco la invitación a ti y a tu auditorio, Luis Alberto. La causa principal del labio y paladar hendido es multifactorial, pero principalmente es el genético y posterior a esto es las situaciones en donde se presenta la drogadicción en ambos de los padres, también pudiera ser las drogas recreativas o naturales, en este caso. Ojo con lo que está diciendo la doctora, con los cómics y todo. ¿Cómo el consumo puede derivar en la malformación? Ojo, qué importante. Así es, hay un desconocimiento muchas veces y se lo queremos adjudicar siempre a la genética, pero también tiene que ver la ingesta de algunos antibióticos, algunos medicamentos más bien, los que son para las convulsiones generalmente, cuando la madre ingiere estos medicamentos, hay una alta probabilidad para que se presente un paciente con labio y paladar hendido. ¿Puede prevenirse esta condición? No se puede prevenir, sin embargo, se puede reducir el riesgo. ¿Cómo lo vamos a reducir? Con la ingesta de ácido fólico antes del nacimiento, preparando a la madre para este proceso, cuando va a haber un embarazo, e incluso dentro del embarazo se puede aumentar la dosis de ácido fólico. De hecho, el ácido fólico debemos de utilizarlo todos, hombres y mujeres. Es muy importante tenerlos ya en nuestra, como en una dieta común. ¿Qué problemas causa esta condición? Generalmente, cuando son bebés, la situación se presenta porque no pueden ser alimentados correctamente. Como tienen una fisura muy amplia, no pueden ser alimentados porque esta lechita que empiezan a ingerir los pacientes sale por la nariz y les ocasiona incluso un broncoespasmo, pudiera darse el caso. Entonces, lo que hacemos nosotros en este caso es al paciente recién nacido cuando el ginecólogo lo detecta, porque se detecta en la semana número 20, sin embargo, este se desarrolla en la semana número, entre la 6 y la 11, que es cuando el maxilar se está desarrollando, ahí se detiene el desarrollo. Entonces, el ginecólogo lo detecta a partir de la semana número 20, aunque hay pacientes en los que no se puede detectar porque tienen la manita sobre la boquita, en el ultrasonido. Entonces, cuando eso sucede, en este caso, nos preparan a nosotros y nos dicen este paciente está programado para tal día. Nosotros sacudimos, le tomamos unas impresiones en el maxilar para poder elaborar unos aparatitos, los cuales les van a apoyar para una correcta ingesta con el biberón, porque generalmente estos pacientes les tienen que colocar una sonda para ser alimentados. Entonces, nosotros lo que hacemos en este caso es colocar ciertos aparatos y aditamentos que los pacientes necesitan, dependiendo del grado de la fisura que tenga el paciente, y vamos a colocar esos aparatos para ir dándole una estructura diferente previo a su cirugía, porque no es la misma un paciente que llevó un tratamiento ortopédico previo a la cirugía a un paciente que nunca llevó ningún tipo de preparación. Entonces, ahí es donde entran los cirujanos plásticos posterior al tratamiento que nosotros realizamos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? De tener una fisura muy amplia, lo vamos cerrando poco a poquito con estos aparatitos que vamos colocando, y así el paciente puede ir mejorando su aspecto físico y puede ir aumentando de peso, porque ya pueden tomar su biberón con tranquilidad, y la mamá también le da mucha tranquilidad poder acceder a ese requisito, a esa situación de poder alimentarlo por ellas mismas. ¿Sí se puede corregir por lo que vemos? Sí, es totalmente corregible. De hecho, tenemos unos cirujanos plásticos de primer nivel en Sonora, en el país. Es muy importante recalcar, Luis Alberto, por ejemplo, estas campañas que se hacen son muy buenas, son muy loables, pero hay que darle la oportunidad a los cirujanos de México, a los cirujanos que tenemos en nuestro país y a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque este cirujano que viene y te va a operar, sí hacen unos trabajos muy extraordinarios, pero es muy importante que nosotros como ortodoncistas también tengamos una relación muy estrecha con el cirujano plástico, porque de no ser así, pues no sabemos qué tipo de maniobras vamos a dar. Entonces, yo invito a la población que tenga este padecimiento, que busquen cirujanos locales. Nosotros tenemos tanto ortodoncistas como cirujanos certificados con muy buen nivel y muchísima experiencia. Entonces, es muy importante que el día que tú necesites a tu cirujano que haya operado o intervenido a tu niño, le puedas ir a tocar la puerta, ¿no? Y nosotros como especialistas también, porque somos un equipo multidisciplinario, no soy yo sola, no es el cirujano solo. También atrás hay un logopeda que son los que se encargan para la terapia del lenguaje, etcétera. Entonces, es más que nada un padecimiento en el que se debe de tratar con muchos especialistas en conjunto. Bien, en el Hospital San José, entonces, es esta opción que ustedes, que en este equipo que me describe, ¿dónde los pueden contactar? ¿Va a cerrar? Estamos en el Hospital San José. ¿En el cuarto piso, tercero? Estoy en el segundo piso, en el módulo E, así es, en el módulo de información te pueden dar absolutamente todos los detalles. Como doctora Lourdes Vega López. Es correcto, y también en mis redes sociales. Así es, con mi nombre. Doctora Lourdes Vega López, ¿así apareces? www.doctoralourdesvega.com Muy bien, gracias, doctora. Te agradezco. Interesante, como siempre. Vamos con más información aquí en Proyecto O Puente. Gracias. 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 Gracias.